¿Qué voy a hacer sin tu testarude? Sin todo por lo que un día soñé A veces te pienso y no miento Cuando pienso en actor se me viene una sonrisa El tiempo se me pasa con el agua Siento tranquilidad y una emoción muy bonita Jessica es muy alegre Es una persona que le gusta ayudar a su familia Es una persona muy apegada a su familia Que es lo que me encanta más de ella Es una persona muy trabajadora Es una persona con mucha emoción Es una persona Que es muy derecha Ella es muy sincera ¿Qué veo en el futuro Para mi familia? Para nosotros Yo veo un futuro muy contento Muy próspero Ojalá con muchos hijos Héctor Para mí eres muy especial Tú me haces sentir feliz No me exiges de nada Y me aceptas así como soy Siempre eres muy comprensible Mi vida sin ti No me lo puedo imaginar Eres mi amigo Eres mi todo Todo este sentimiento de romance Solo lo siento en ti Eres mi único amor No sé cómo sería Mi vida sin tu amor Ni tampoco me lo quiero imaginar Tú le has dado sentido a todo Te amo Nosotros nos conocimos Primera vez por voz Yo trabajaba en una pizzería Domino's Y conocí a un amigo Que trabajaba allí Estaba interesado en ellas O de casualidad Llamó y yo contesté Pues vamos a intercambiar Un número de teléfono Y me sentí así como Intriguida Quería saber más Me gustó su actitud Su energía La primera vez que vi La foto de Héctor Me sorprendí Dije Oh, no es nada Como su voz Estaba él en su uniforme De fútbol Y estaba Digo Oh, no, si se mira guapo Ya teníamos medio Como 30 días Hablando en el teléfono Antes de que nos conociéramos Pero ella fue a dos pueblos A hacer unas clases Y yo iba a la escuela allí Ahí fue donde Primera vez nos vimos Ahora sí De vista Me sentí nervioso Pero también a la vez contento Con gusto Que finalmente la pude ver Poner la voz con la cara Yo siempre estuve enamorada de Héctor Y yo no me miro Con ninguna otra persona Para Héctor Lo más importante es Deportes Cerveza Y yo Amor Familia Y mi esposa En los años Hemos formado Yo pienso Una relación muy fuerte Nosotros nos gustaría ya Empezar nuestra propia familia Por eso nos esperamos Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose and win it Si yo te doy todo a ti Y tú me das todo a mí Primeramente Quisiera decirle a todos Que están aquí Gracias por estar aquí Quisiera decirle a mi familia Gracias A mis padres A mis hermanos A mis hermanas Quiero decirle gracias A mi nueva familia A mis suegros Mis nuevos tíos y tías El primo Gracias por todo el apoyo Que nos han dado Este El apoyo viene De toda mi familia Y yo quiero agradecerles A todos Mis tíos Y a mis abuelitos Y a mis papás Que los quiero muchísimo Y gracias por estar ahí Y apoyarnos A mí y a Héctor En estos lindos momentos Y los quiero mucho I love you Si yo te doy todo a ti Y tú me das todo a mí Y tú me das todo a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video